La tía acabó con los seguintes. Llevamos años sin hacer esta canción, pero debido a que ha vuelto a ser una chavalita, vamos a dar todo a nosotros. Hola Leti, te echábamos de menos, te queríamos poner otra vez a cabalas. Tus coletas te van a guiar y muchas galgas voy a bofetear. Ven a todos, tú, si tú, me pide al sabote, si tú, en tu cara me quedará con él. Eres la reina de las papas mañana, pones todas las pollas en pie de hierro. Y ahora que habré estructurado tu ley, todo el mundo mejor para nuestro índice a mí. Ven a todos, tú, si tú, me pide al sabote, si tú, en tu cara me quedará con él. Y ahora que habré estructurado tu ley, todo el mundo mejor para nuestro índice a mí. Mi madre es lo más grande en el mundo. Si tú, me pide al sabote, se cualquiera, si tú, me pide alabay. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, chicas, con un beso muy grande hasta el próximo año, ¡se lo hicieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!